Jesús te llama, pecador que estás afuera, Jesús te ama, Jesús te llama, no vengas ahora, pecador que estás afuera, la iglesia. Es llena del poder de Dios, la iglesia la cosecha, es llena, es llena del poder de Dios, amén. Todo día que amén, Señor Jesús. Antes de comenzar a predicar la palabra de Dios, voy a presentar a dos jóvenes que se van a casar el primero de agosto en la iglesia Pentecostal, la cosecha en Juan Fanny, amén. Pásenlos hermanos, aleluya, que se van a casar el primero de agosto en la iglesia, amén. Ya se han casado por los civiles, ya trajeron su partida, pero todavía no viven juntos hasta que reciban la bendición de Dios, amén. Gloria, Señor, ahí tenemos a nuestro hermano en el Señor. Oye, ¿hoy te has casado con él? Ah, aleluya. Medio raro, ¿sí o no? Oiga, el diablo está poniendo cosas en los hermanos. Se ha pasado, se casó un par de parejas, los esposos eran dos mujeres, no había hombre. Y no sabía cuál de las dos mujeres es el hombre, la mujer que me ve. Aleluya. El otro se casa sin consultarle al pastor. Sí, al pastor que tal fecha, yo lo mando a pintar y aparece que ya está con iglesia separada. Y quedó un año sentado en la banca, por burro. Pero aparte de eso, hay algo, ¿por qué se apuraron en casarse? ¿Ya? Aleluya, y Dios lo sabe. Ahora, Señor, era diácono, ahora no es diácono. El diácono va a ser probado y si soporta la prueba, si soporta la prueba, siga adelante. No soporta la prueba, entonces, simplemente ahí queda. ¿Quién me va? Y aquí vamos a presentar a José Fernando Coveñas Aguilar y también a Deise Medali Damián Seña, amén. Es la joven y es el joven que el primero de agosto del 1924 va a realizar la ceremonia en la iglesia de Pentecostal de Paseña en Juan Juan en 457 a las 4 de la tarde, amén. Amén. Gloria, Señor, un aplauso para ese agosto. Ya saben, estos otros jóvenes ya están casados por los civiles y se van a casar en la iglesia, amén. Gloria, Señor. Regresen. Regresen a sus asientos. Gloria, Señor. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Oye, el diablo está trabajando demasiado. ¿Ya? El diablo trabaja, trabaja, pero como usted no se imagina. Gloria, Señor. Aleluya. El diablo trabaja y el cristiano no se da cuenta. El cristiano tiene que darse cuenta. Siempre, todos los días le digo, conozcan primeramente a Dios, porque la Biblia dice que algunos no conocen a Dios, por eso pecan. Y conozca a su enemigo, ¿quién es? Es el diablo. ¿Y cómo trabaja el diablo? El diablo trabaja de una u otra manera. Pero Dios también trabaja. Gloria, Señor, que a mí ven. Aleluya. Por eso la Biblia dice, sométete a Dios y resistelo al diablo y de vosotros va a huir. ¿Ya? No hagas las obras del diablo. Hacen las obras del diablo. Vamos a leer la Biblia que dice. A ver, abra su vida en San Mateo, capítulo 18, versículo 6, adelante. Ocasiones de caer. El diablo es el que te hace caer. Aleluya. Aquí ha hecho caer a una mujer. Está que llora. Pero yo no puedo hacer nada. Dios la desechó. Y ya está sentenciada. Así como el diablo. Ya está sentenciada. Dios no puede hacer nada, nada, nada por evitarlo. Porque yo no soy Dios. Yo soy siervo de Dios que Dios me ha puesto acá. ¿Ya? Aleluya. Él me ha puesto y Él me va a sacar cuando Él quiera. No voy a sacar ni el diablo, ni otras cosas, sino solamente Dios. Ahora, Señor, que me ven. Ahora, subíla en San Mateo, capítulo 18, versículo 6. A mí me da pena por la persona. Me da pena. A mí me da ganas de llorar. Así como Samuel se ponía a llorar por Saúl. Pero Samuel no podía hacer nada porque yo ya lo sentencio. Que me ven. Dios dijo, ya lo he desechado. ¿Por qué lo estás llorando? Aleluya. Que me ven. A mí me pide perdón, que no lo va a volver a hacer. Pero ya lo hizo. Y ya fue sentenciada, pues. Lamentablemente. Y voy a hablar el nombre de esa persona para que usted no se junde. Porque usted se junta, también se va para abajo. Pero es mi mamá. Así sea su mamá, su hermana, lo que sea. Si usted se llega a juntar, se va para abajo. Le va a jalar. Que me ven. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Dice así, ocasiones de caer como su título. Versículo 6 de San Mateo 18. Y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos. ¿Por qué es necesario que vengan tropiezos? Pero hay de aquel por quien viene el tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo a la vida, que teniendo dos ojos, ser echada en el infierno de fuego. Vamos a orar, levanta su mano para Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Bendice a todos, Señor, ayúdanos a entender y comprender tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y reprendo demonios, espíritus malignos que ponen tropiezo a las almas que quieren salvarse, te reprendo demonios en el nombre de Jesús, salga de ese cuerpo, salga en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén y amén. Tomen asiento, gloria al Señor, aleluya. Siéntese y escuche la palabra de Dios, ya, y ponga mucha atención, siempre yo hablo y hacen lo que yo hablo, que no lo deben de hacer si quieren ser salvos, aleluya. Quiere que yo sea su pastor porque yo voy a dar cuenta por usted, ya, pero haga lo que el pastor le dice, pues, si no hace lo que el pastor le dice, entonces, ¿cómo voy a hacer yo su pastor, ya? Así es así. Y el que sabe que no está haciendo lo que el pastor dice, Dios lo saca a la luz. Porque la Biblia dice bien claro que nada hay oculto, nada hay oculto que no salga a la luz. Nosotros estamos en luz, y si uno que está en luz alce algo de tinieblas, Dios lo va a sacar a la luz, Dios lo va a sacar, aleluya. Porque el pastor no está viendo a todos, pero Dios sí lo está viendo. Yo no veo a todos, yo veo acá a todos hermanos, que maravilla daban al Señor todo. Pero hay algunos que hacen cosas que no convienen. Es lo que Pablo dice, velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo digo. Y muchas veces esas personas cometen, este, son piedras de tropiezo, cometen escándalo. Y blasfeman a los otros, porque no saben pues ni quién es su pastor. Y blasfeman, ¿quién vive? Dios. A su nombre. Dios. A su nombre. Aquí habla bien claro a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos. ¿Cuáles son los pequeñitos? Los que creen en el Señor Jesucristo, de repente alguien viene y le habla mal. Ya. Sea del mundo o sea cristiano. El cristiano que habla mal simplemente no es cristiano, sino es un mundano llamado cristiano. Así de sencillo. Ya. Y aquí va a ser separada eternamente por una persona que ya el Señor muestra que se fue al infierno. Está viva todavía. Una vez que muere, su lugar es ese. Dios lo enseñó a una católica. Esta miembra se fue a la católica a preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás bien de salud? ¿Qué le importa si está bien de salud o no está bien de salud? ¡Aleluya! ¿Y todo te va bien o estás mal? Yo cuando escuché a la persona que hablaba así, ya yo pensé, esta le está haciendo brujería. Porque personas que hacen brujería van y preguntan a ver si la brujería le hizo bien o no. Así es sencillo. Y tu esposo, ¿cómo está? ¿Y a dónde está? ¿Qué te interesa el esposo de una mujer? Incluso la mujer es católica. Pero escucha la voz de salvación. Y de cuando en cuando viene a la iglesia a pendejotar la cosecha. ¿Qué me vean? ¿Ya? Entonces, y luego le dice, sí, mi esposo está bien, todo tranquilo. Y luego le habla mal de uno de los pastores de iglesia a la cosecha. Le habló mal y se puso por juez. ¡Aleluya! ¿Y a qué nadie Dios ha puesto por juez? ¿O sí? A ver ahora su Biblia. Hablando de jueces. Santiago, capítulo. Aleluya. Cuatro, versículo once. Escuche y sepa que yo ni usted somos jueces. El juez está arriba. Dice, hermanos, no murmuréis. Esta mujer murmuró de un pastor. Y al murmurar de un pastor que es del Espíritu Santo, está murmurando del Espíritu Santo. Y está poniendo tropiezo. Está sirviendo de tropiezo. Y contaminando. ¿Quién me vean? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y Dios nos ha puesto por juez. Versículo doce. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No se puede juzgar ni a un pecador, nada. Y menos hablar de un hermano o una hermana. Y menos hablar de un pastor. Ahora, Señor, que me vean. ¿Por qué? Porque comete el pecado que no tiene perdón. Abra su Biblia. ¿A dónde? En San Mateo, capítulo doce. Ahora, Señor. Versículo treinta y uno y treinta y dos. Ahora, Señor. Aleluya. San Mateo doce, treinta y uno y treinta y dos. Dice así. San Mateo. No, San Mateo. En el libro de San Mateo. capítulo doce, versículo treinta y uno. Y grábeselo bien esto y cuide su lengua. En el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Ahora, Señor. El que guarda su lengua, guarda su alma. El que guarda su lengua. Con la lengua cometemos el pecado que no tiene perdón. Pues Santiago dice, no murmuréis. Aleluya. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios. En San Mateo treinta y uno y treinta y dos. Dice el Señor Jesús. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu. Escucha acá. Versículo treinta y dos. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Una cosa es hablar de un hombre. Y otra cosa es blasfema del Espíritu Santo. ¿Ya? Yo siempre les hablo de una mujer que a mí me decía diablo. ¿Ya? Pero me está diciendo a mí, está diciéndole al hombre. Pero respetaba la iglesia en la cosecha y la reconocía que era la iglesia y nunca habló mal de la iglesia. Ni menos de un pastor. Ella a mí me decía diablo. Está hablando mal de mí. Y yo le perdono y Dios también le perdona cuando se arrepiente. Está escuchando. Esta persona ya se murió, pero se salvó, gracias a Dios. Ahí estaba en Chota ahí conversando y tal persona se fue con el Señor, ¿no? Porque sí salvó. Ah, me dice pastor, si yo le contara lo que me hacía a mí, usted no me va a creer. Muchísimas cosas me hacía a mí. Era un hermano joven ahí. ¿Cómo? ¿A ti también te ha hecho cosas? Sí, pastor. ¿Sabe qué? Me vino, me trajo una partida de matrimonio. Y me dijo que ella se había casado conmigo y que yo era su esposo. Y que se vayan a su casa. Aleluya. Vamos a mi casa porque tú eres mi esposo. Y aquí está la partida. Aleluya. ¿Quién vive? Y aquí está la partida. Le mostró una partida de matrimonio. Y ya entonces dije, pastor. Entonces allí yo agarré una campaña de la bendición y la victoria en favor de la hermana. Y terminé la campaña de la bendición y la victoria y la hermana cambió. De la noche a la mañana cambió. Ya no me molestó más. Y se reconcilió. Y a los dos días, tres días, se murió. Pero se murió para salvación. ¿Quién me ven? Todo eso que había hecho lo pagó con la muerte física. La paga del pecado de muerte. Se murió. Pero se salvó. Porque se reconcilió. La víspera que iba a morir. Ella se reconcilió de vice pastor. Y ahí para adelante ya no me molestó más. Y luego se reconcilió. Y después se murió. ¿Quién vive? Ese se salvó. Ya. Hablaba mal del pastor. Pero está hablando de la persona. Una cosa es hablar de la persona. Y otra cosa es hablar contra la iglesia. Aleluya. Son cosas diferentes. Jesús dice. Puedes hablar de mí. ¿Quién es perdón? Porque Él dice así o no. El que habla de mí. Mal de mí. Tendrá perdón. Y es lo que nos dice acá. Por eso hay que. La Biblia es para meditarla. No es para leerla por leerla. No. Aquí dice el Señor. Aleluya. Y a su nombre. Por tanto digo. Todo pecado y blasfema. Será perdonada. A los hombres. Mala blasfemia contra el Espíritu. No le será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra. Contra el Hijo del Hombre. Le será perdonada. ¿Cuál es el Hijo del Hombre? ¿Sabe usted? Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre. ¿Ya? Habla mal de Él. Y hablaba mal de Él. Así como hablaba esta persona que le estoy hablando de mí. Me decía diablo. A Jesús también le decían así. Él les perdonaba. ¿Ya? Pero cuando hablaron contra el Espíritu Santo, contra los milagros que están viendo ahí. Ahí le dicen que no va a tener perdón. ¿Ya? Hablar mal de la iglesia, la cosecha, no tiene perdón. Esa mujer que le digo que se murió. Esa nunca habló mal de la iglesia, la cosecha. Siempre buscaba a la iglesia para indagotar la cosecha, para congregarse. Y predicaba. Y eso le salvó. ¿Quién vive? Dios. En el versículo 32 dice. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. Y esta persona ha hablado contra el Espíritu Santo. Que Dios ha dado a los pastores. No le dijo al pastor, sino esté escandalizando. Y al escandalizar, está hablando contra el Espíritu Santo. Así de sencillo. ¿Ya? Una cosa es hablar contra un hombre. Y otra cosa es ofender al Espíritu Santo. El día de la mal de la iglesia, la cosecha, está blasfemando automáticamente. Y muchas veces Dios lo corta inmediatamente. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. ¿Ya? Entonces, esta persona que habló mal de un pastor de esta iglesia. La hermana, la señora, la católica tuvo un sueño. Dice que vio el cielo arriba y vio ángeles y un ángel se le acerca a ella. Y le muestra a la que fue hermana. Le dice, mira dónde está Julana de Talón. Y la ve abajo ya. Esta se ha ido allí. Y si tú no hablas lo que te ha dicho esta persona que se está quemando, a tú también te vas a ir allí con ella. Así es, San Señor. Tú también te vas a ir. Entonces, la señora se asustó, se fue a Tucumán a decirle, el día cuando tiene un sueño, el día cuando le ha dicho, ese sueño, va ahí, cuéntale al pastor. Porque yo le he dicho, cuéntale al pastor. Y la señora llega hoy temblando, casi llorando. Este sueño, yo no puedo estar tranquila porque este sueño he tenido. Un ángel se me presenta y me habla y me dice, lo que te ha dicho esa mujer, mírala dónde está. Habla a su amado. Y si tú no lees al pastor, ahí también vas a ir. Demostró al infierno. Que me ven. A su nombre. Aleluya. Estamos en tiempos finales, ya. Entonces, ya vino y habló. Porque Dios le trajo que hable. Usted. No diga, Dios no me escucha, el pastor no me escucha, el pastor no me ve. Cuídese. Primeramente, Dios te puede también mandar al infierno. Esa persona está yéndose al infierno. Ella me pide perdón. Ella llora, pero yo no soy Dios. Yo soy pastor. Y yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Y si está yéndose al infierno, yo quién soy para sacar al infierno. Yo no puedo sacarla. Igual que Samuel lloraba por Saúl. Pero no podía hacer nada Samuel, porque ya Dios lo desechó. Es una persona que la desecha. Y le muestra al que quiere salvar. ¿Por qué? Porque la otra persona ya le metió cizaña. ¿Ya? Ya escandalizó el evangelio. Esa persona está creyendo en el Señor Jesucristo. Y la otra le está poniendo tropiezo. Le está diciendo, hablando mal de un pastor. Queriendo sacar la paja. Y no se saca la viga de sus ojos. Jesús dice, no acuses para que no seas acusado. No condenes para que no seas condenado. Con la misma vara que mides con eso vas a ser medido. Hipócrita, primero sácate la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja del ojo ajeno. ¿Quién me vea? Hipócrita. Dice así la viga o no. Y para quien le dice, para que quiere ser salvo. ¿Quiere ser salvo? Entonces, no murmure de nadie. No murmure. Y menos de un hombre de Dios que yo lo esté utilizando, que le ha dado el Espíritu Santo. Que yo lo apuesto. Al pastor lo pone Dios. A un diácono lo pone el pastor. Por eso que el diácono va a ser probado. Porque el pastor puede equivocarse nombrando un diácono. Pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y Él es el que pone pastores. Y Él es el que puede quitar al pastor. Así es así. Y Él es el que lo va a juzgar. ¿Quién me vea? El pastor viene a ser un administrador. Como dice acá la palabra de Dios, ¿a dónde? Primero y condenado, ahora su vida. Una cosa es ser miembro de la iglesia y otra cosa es ser ministro de Dios. Y a los ministros pone el Señor Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Pues yo no puedo sacar a un pastor de acá. Ni puedo acusarlo. Porque Dios lo ha puesto. Pues no lo he puesto yo. Al diácono sí lo pongo yo. Al colaborador también. ¿Ya? Y Dios lo puede confirmar cuando hace las cosas bien. Hace las cosas mal. Puede fallar. Entonces, ¿por qué? Porque el pastor no. O sea, el pastor es humano. ¿Ya? Una cosa es que lo ponga el pastor y otra cosa es que lo ponga Dios. ¿Quién me vea? Primero en Corintios capítulo 4. Ministerio de los apóstoles. Gloria a Señor. Hay cinco ministerios. Apóstoles, pastor, evangelista, maestro de la palabra de Dios y profeta. Y esos cinco ministerios los pone solamente Dios. ¿Ya? Aleluya. Dice en el versículo 1 adelante. Así, pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es lo que somos los pastores, los ministros. Administradores de las cosas de Dios. De los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Ya? Puede ser un pastor. Pablo no fue pastor, pero es evangelista. Y también era administrador de las cosas de Dios. Era un ministro, no era cualquier miembro. Dios lo puso por ministro. ¿Ya? Aquí en la iglesia pendejo está la cosecha. Dios me ha puesto por ministro. Y aquí hay dos más que los ha puesto Dios. Yo lo he hecho que obedecer lo que Dios me ha dicho que los unja como pastores. Y gracias a Dios ahí están caminando. Gloria a Señor que me ven. Dice, versículo 3. Yo en muy poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Eso dice Pablo. ¿Verdad, Señor? Señor, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. ¿Ya? Él se examina y dice, yo no tengo mala conciencia, pero no por esto soy justificado. ¿Por qué? Porque la vida dice que todo hombre es pecador. ¿Ya? Él no se está justificando. Se está examinando. Y su conciencia está tranquila. ¿Ya? Y dice, pero no por eso soy perfecto. Porque la vida dice que no hay ninguno perfecto. Si Pablo dice que es perfecto, todo estaría mintiendo. La vida dice, si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso. Y hace a Dios mentiroso. Porque Dios testifica en su palabra que no hay hombre que no peque. ¿Quién me vean? Por eso que Jesús te dice, no juzgues para que no seas juzgado. Porque todos pecamos. Esa mujer sí, el diablo le engañó. Y habló mal de un pastor. Y hablar mal de un pastor que Dios lo utiliza, olvídese. Así no sea que le utilice. Usted no hable mal de un pastor. Glorá, Señor, que me vean. A su nombre. Glorá, Señor. Glorá, Señor, que vive. Glorá, Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. No murmures. No hagas escándalo. No escandalices la iglesia donde el Espíritu Santo se está moviendo. Y pedí que el Evangelio, en Chota, ese de la partida que falleció, le veía una partida que era su esposo. También me dice, Pastor, estoy asustado. Me dijo, ¿ya por qué estás asustado? Mire, en mi casa ha pasado algo. En la casa que donde está viviendo. No es su casa, pero está viviendo ahí por algún motivo. Se ve que es una casa más o menos, término medio. Y dice, este, ahí lo estoy viviendo. Hay un hijo de las personas en que yo estoy. Y me dice, llegó borracho, como a la medianoche. Y tocaba la puerta así, fuerte. Y ahí yo salí a abrirle. Y le dije, no haga eso, le dijo. No haga eso, no se emborrache. La palabra dice que los borrachos no entran en los cielos. Jesús te puede libertar. Anda a la iglesia donde yo estoy, para que recibas liberación. Y el borracho habló algo que no tenía que hablar. Yo no voy a tu iglesia porque yo soy jugador de fútbol. Y voy a seguir juzgando, jugando siempre. Así le digo. Y yo siempre voy a seguir jugando. ¿Y qué dice la Biblia? Del hombre son las disposiciones del corazón, madre de Jehová es la respuesta de la lengua. Dijo esa palabra y se mató. ¿Por qué le digo que se mató? Al siguiente día se subió a arreglar al tercer piso unas calaminas, creo que se estaban desprendiendo. Y se resbala en una calamina y cayó al piso muerto. Automáticamente muerto. Ahora señor. Y se murió. Y en la noche que se murió, que lo estaban velando, yo tuve un sueño. Y lo vi. En un pozo. Y la candela, sí, hervía la candela. Bordoneaba la candela. Y ahí estaba él quemándose. Y escuché una voz, pastor, que me dijo, si tú no predicas el Evangelio, ahí te vas también con él. Aleluya. Ese ya se fue. Acá, la que va a caer afuera del miedo, todavía no se va porque está viva todavía. Ya. ¿Qué puede venir a la iglesia? Puede venir. Pero miembra, yo ya no soy más su pastor, porque ya ha murmurado de un pastor de esta iglesia. No tiene respeto. Y cualquiera que haga lo mismo, Dios lo mío va a hacer. Dios, no yo. Yo no juzgo a nadie. ¿Qué me va? Yo lo dejo así porque yo no puedo estar con una persona que Dios me está mostrando que ya se fue al infierno. Ya. Ni siquiera está dando la última oportunidad. Hay personas que le dan la última oportunidad. Por ejemplo, este hermano. Mira, si tú no predicas el Evangelio, ahí te vas con él. Con él vas a estar. Y también lo soñó al muerto que le dijo, yo no me voy solo. A alguien me lo voy a llevar. Aleluya. Alguien de ahí en su casa. Él estaba ahí quemándose. Y de ahí escucha la voz que dijo, yo no me voy solo. Yo me voy a traer a alguien. Y me ve. Y escucha la voz que le dice, mira, si tú no predicas el Evangelio, también vas a estar ahí. Entonces, que te dé cuidado. Hable del Evangelio. Hable a otros. Hable. ¿Quién me ve? A su nombre. Estamos en tiempos finales. En donde no sufren la sana doctrina, sino que tienen la comisión. Se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y engañarán a muchos. Los falsos profetas, ellos están bien activos. Y nosotros estamos como Jonás. No hablamos nada. Ni de los milagros. Sabemos que hay milagros que Dios está haciendo. Maravillas. No hablamos nada. Ayer ha habido campaña en Piura por aniversario. Cuatro ciegos sanos y curados. Cuatro ciegos. Una mujer paralítica caminando. Otra con cáncer, sana y curada. En Mamá Barco, una mujer que estaba allí sentada porque no podía pararse. Y el familiar quería que se pare para agradecerle a la oración. Entonces yo le dije, déjela allí. Vamos a orar. Y Dios va a hacer algo. Y nos pusimos ahora por todos los que estaban enfermos. Después, en el testimonio, la mujer caminando por ahí, sana y curada. Años, años enferma. Que le doy a sus cinturas, sus riñones, no sé qué más. Y él no podía caminar. Y después caminando normal. Su hija llorando, llorando, daba testimonio. Que hacía muchísimo tiempo que esa mujer había estado así. Y Dios está haciendo eso para que sepa la gente que su venida está bien cerca. Amén. Está haciendo milagros y también está dando el pago a cada uno. Por si acaso. Usted o se arrepiente o yo no sé qué va a pasar. Que a mí me vean. Arrepentíos o pereceréis. Ahí dice el Señor. Aleluya. Vamos a otra parte. Ahora, Señor. La Biblia nos habla de las cinco vírgenes prudentes. ¿Ya? Y cinco vírgenes son exatas. Aleluya. Y en la iglesia hay esas cinco vírgenes. Y le va a sorprender la venida de Cristo. ¿Ya? Jesús va a venir sin aviso. El día ni la hora nadie lo sabe. Pero la Biblia dice que Jesús va a venir cuando esté en tinieblas. Cuando esté en oscuridad. ¿Sí o no? Entonces, ahí nos daríamos cuenta que ya va a venir Jesucristo. Y velaríamos. Y eso es lo que dice. Velaría si supiera cuándo viene su Señor. Pero Él viene sin advertencia, como el ladrón en la noche. Ahí está el problema. ¿Qué nos dice eso? Que si se oscurece el sol, nosotros no lo vamos a sentir. Y ni cuenta nos vamos a dar. Y Él va a venir. ¿Ya? El mundo va a estar en oscuridad. El mundo no va a salir simplemente. Para nosotros va a ser normal. Entonces, como es normal, nosotros nos vamos a confiar en que se va a oscurecer. Y para nosotros no se va a oscurecer nada. ¿Ya me ven? Jesús viene a sacar a su pueblo. Dios mandó a Moisés a sacar a su pueblo. Que estaba esclavizado en Egipto para llevarlo a la tierra prometida. ¿Y qué hubo allí? Abra su Biblia en Génesis. Vamos a leer algo. Aleluya. En Génesis, a ver qué dice acá. Capítulo. Aleluya. 10, versículo 21. Eso mismo que pasó allí, eso mismo está aconteciendo ahora. Aleluya. La plaga y las boscas ya pasaron. Ahora, Señor. La plaga y las tinieblas ya pasaron. En Egipto hubieron tinieblas. En esos tiempos también hubieron tinieblas. Este, tinieblas. Ya estoy viendo paz a las tinieblas. Eso vamos a hablar ahorita. Justamente en esas tinieblas es que Jesús viene. Pero nosotros no vamos a estar en tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos con la luz de Dios. Dios es luz. ¿Quién vive? Por eso que el Señor puede venir ahorita. Ahorita puede venir. Y nosotros no nos damos cuenta que para el mundo ya se oscureció. Son cuatro días que se va a oscurecer. Aleluya. ¿Quién vive? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Escucha acá. Vamos a leer. A ver qué dice. Éxodo capítulo 10, versículo 21 adelante. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió a Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Más todos los hijos de Israel tenían luz en su habitación. O sea, los hijos de Israel no sabían eso. Ni siquiera sabían. Que había tinieblas para los otros. Igualito va a pasar también ahora. El sol se va a oscurecer, pero la iglesia no lo va a sentir. Y ahí aparecen las diez vírgenes. Cinco preparadas que están con fuego en la palabra de Dios y se las llevan. Y cinco que también se las llevan, pero no entran. Se quedaran, pues no fuera que se quedaran. No se va a quedar. Se va a llevar a los tibios también. Se van a caer los que están fríos. ¿Quién me ven? Ya, entonces, ahí están las tinieblas. Eso mismo va a haber ahora cuando viene Cristo. Dice, el sol no dará su luz en tinieblas. Pero, ¿quién va a estar en tinieblas? El mundo. ¿Quién estuvo en tinieblas acá? Los egipcios. Que no era pueblo de Dios. Incluso a las tinieblas podían palpar, dicen. ¿Qué quiere decir? Que estaba oscuro, pues. Oscuro, oscuro, oscuro. Pero para el pueblo de Dios, no, no había oscuridad o si había. Estaba normal. Aquí dice. Versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo. Aleluya. Aleluya. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Para eso estaba normal. Todos tenían luz. Y cuando vean Jesús igualito, nosotros vamos a tener luz. Y cuando vamos a tener luz, no nos vamos a dar cuenta. Que el mundo puede estar ya en tinieblas, pero nosotros no vamos a dar. Porque para nosotros va a ser igual. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Si viene la oscuridad, ya nosotros vamos a saber que ya viene Jesús y vamos a velar. Pues se dice, si supiera cuándo viene su Señor, el siervo velaría. Pero no lo sabemos. O sea, si nosotros viéramos esos días que se va a oscurecer, entonces velaríamos. Ya viene Jesús, ya se ocultó el sol. No va a haber eso. No va a haber eso. Por eso que nosotros tenemos que las 24 horas estar guardando, viendo las señales, que el fin se acerca. Que la maldad está multiplicada. Y que Jesús viene en un abril y cerrar de ojos a llevar a su iglesia, como el ladrón en la noche. ¿Lora, Señor? Aleluya. Si supiera el siervo cuándo viene su Señor, velaría. Velaría. Pero no vamos a saber, pero no vamos a saber, ni el día ni la hora. ¿Tiene que ver? Aleluya. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con nuestra salvación. Las cinco vírgenes. Él estaba esperando al esposo. Era de noche. Ya. Se quedaron dormidas. Se escuchó bien el esposo. Encendieron las lámparas. Eso tenemos que tener con las lámparas encendidas, velando y llorando. Ya. Esas son las lámparas encendidas. Que nuestras lámparas estén encendidas. ¿Quién vive? Dios. Ellos, sus lámparas se les había apagado. Falta de oración, falta de ayuno. Sus lámparas se les apagó. Haciendo cosas que no conviene, contaminándose con el mundo. Aleluya. Y se quedaron y se perdieron. Cinco se salvaron, cinco se perdieron por insensatas. Habrá en San Mateo, capítulo 24. Glora al Señor. Aleluya. San Mateo, capítulo 24. Habla sobre la venida del Señor Jesucristo. Glora a Dios. Pero aquí hay algo que casi no, nosotros no lo meditamos. La Biblia es para meditarla. No es para leerla, es para leerla. ¿Ya? Mateo 24, versículo. Aleluya. 45. Adelante. ¿Ya? Abra su Biblia. Usted que se va a bautizar, ore al Señor para que no vengan antes que se bauticen. ¿Ya? Si se queda, bueno, no se ha bautizado, no sé si lo llevará o no. Pero usted se salva porque tiene el sello de Dios. ¿Ya? ¿Ya encontraron? Dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Eso tenemos que ser nosotros, siervos de Dios, fieles y prudentes. Hay que ser prudente. Aleluya. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Aleluya. Son los predicadores que hablamos de la palabra de Dios. Estamos alimentando las almas. Gloria al Señor. Es el alimento a su tiempo. No está hablando de comida, de comida para la carne, no. Aleluya. Los apóstoles, los un tiempos, sí, servían comida. Posiblemente le hubieran de ir pretentación eso porque la comida a su tiempo. No habla de comida para la carne, sino de la comida para el alma. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay alimento en mi casa. ¿Qué habla de alimento? La palabra de Dios. Por eso las ofrendas lo diamos. Para que haya alimento en su casa, no para que den comida en su casa. No, no, no. Los apóstoles entendieron mal y daban comida en la casa de Dios. Y vino la persecución por causa de eso. ¿Quién vive? A su nombre. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor ven, venga, le haya haciendo así. Haciendo así que, predicándola para Dios. Él está predicándola para Dios. Así como le está haciendo Él. Nosotros tenemos que aprender de Jesucristo. Bienaventurado el Señor, que cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Si viene en oscuridad, ¿a quién le vamos a estar predicando? ¿A nadie? ¿Cómo le predicamos si no lo vemos? Acá está hablando porque nosotros íbamos a ver. ¿Ya? ¿Y estamos viendo o no estamos viendo? ¿Ya? La oración. Bienaventurado cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De repente está ayunando, de repente está de rodillas orando. De repente está llevando la palabra de Dios a un hospital, a una casa, a algún enfermo por ahí. Usted está caminando, se encuentra o sube a un taxi, usted le habla del Señor Jesucristo. Y viene ahí, para arriba. Es lo que dice, bienaventurado, que cuando su Señor venga, aquel siervo le haya haciendo así. Aquel siervo que está haciendo algo para Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cuarenta y ocho. Tenga bastante cuidado con esto. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Aleluya. El Señor tarda en venir, todavía no va a venir el Señor. Aleluya. Como alguno dice, Dios. Dios dice que va a venir, no va a venir. Pero dice que Dios no retarda su promesa. Sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento para que se salven. ¿Quién vive? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y comenzaré a golpear a sus consiervos. Y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Qué es lo que va a venir el Señor? Así va a venir el Señor. En el día que no espera. A la hora que no sabe. Porque no vamos a saber ni la hora. Si se oscureciera, así como dice la Biblia, y nosotros viéramos esa oscuridad. Entonces, velaríamos. Inmediatamente, en esa oscuridad que está el mundo, nosotros estamos en el día que ya sabemos que va a venir el Señor. Pero nosotros eso no lo vamos a saber. Por eso aquí dice bien claro. Sin que sepa cuándo viene su Señor. Usted no lo va a saber. Incloración. Pero si... Y comenzaré a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que nos espera y a la hora que no sabe. Así va a venir Jesucristo a arrebatar su iglesia. A la hora que no esperamos y no lo sabemos. Ahí está el problema. Las cinco vírgenes exactas, no sabían qué hora va a venir el Señor. No sabían. ¿Quién vive? Las pruebas tampoco, pues las pruebas fueron prevenidas. Se armaron de aceite, o si acaso les falte. Y nosotros también debemos de hacer eso. Cada vez santificarnos más. El que es santo, santifique ese más, dice la Biblia. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y qué pasa con aquel siervo? Que dice mi Señor tarda y comenzaré a hacer cosas que no convienen. Aleluya. Dice en el versículo 51. Y lo castigará duramente. Lo castigará duramente. Bueno, pero que lo castigara nada más. Aleluya. Lo va a castigar eternamente. Como aquella mujer que habló mal de un pastor y blasfemó. Y yo no puedo hacer nada. Nada, nada, nada. Así fuera mi madre, mi hermano, mi hermana. Yo no puedo hacer nada. Porque yo no soy Dios. Perdóneme, yo le perdono setenta veces siete. Pero no, yo no la puedo sacar del infierno. A nadie. El que mete al infierno es Dios. Por su mala conducta. Por los escándalos que me ven. Y dice, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir. ¿A dónde van los hipócritas? ¿A dónde van? ¿No hay que creer que el hipócrita se va a la vida eterna? Por eso Jesús dice, oye hipócrita. Primero sácate la viga de tus ojos. Para que pueda sacar la paja del ojo ajeno. Siempre les hago. Usted no acuse a nadie. Porque usted no es juez. Todos los días les hablo eso. Y siempre por ahí el diablo engaña a alguien. Que me ven. No juzgue a nadie. Y menos a un pastor. No juzgue. Ni a uno de afuera. Nosotros no podemos jugar a uno de afuera. Él lo va a juzgar Dios. Y nosotros no somos Dios. Que me ven. A los de afuera nosotros tenemos que orar. Aleluya. Que me ven. Entonces. Y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque es el infierno. Se va al infierno. Aleluya. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si tu ojo te es ocasión de pecar. Mejor. Sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar. Corta. A lo mejor es que entres con una mano menos que con todo tu cuerpo al infierno. Si tu pie te es ocasión de pecar. Corta. Lo mejor es que te vayas con quien menos a la vida eterna que con todo tu cuerpo al infierno. Donde el gusano nunca muere y el pavilo nunca se apaga. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es el infierno. Eso tenemos que cuidarnos. Para eso Dios nos ha puesto. Para orientar a la gente. Para guiarlo a la vida eterna. ¿Quién vive? A su nombre. El justo sirve de guiar a su prójimo. Más el camino de los impíos les hace errar. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Espero que los hermanos pues ya no hayan noticias. Pero siempre hay noticias. Aquí hay un diácono. Años. En la iglesia de la cosecha. Y se cae. Se cae. Se llega a caer terriblemente. Ayer una hermana me llama y me dice. Pastor. Tengo miedo. ¿Por qué? He tenido un sueño. Con el diácono Víctor Martínez. Y le llamé para contárselo. Y ya. ¿Por qué no me siento tranquilo? Y ya. Ese sueño lo he tenido dos meses atrás. Y yo sentía contarle a usted. Pero algo me decía que no le cuente. Ese es el diálogo. ¿Quién vive? Aleluya. Es el diálogo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces me dice. ¿Sabe qué? Lo he soñado que él venía a pintar a mi casa. Y es de Fereñafe. Yo lo mandé a pintar la iglesia. Aprende a buscar la cosecha en Fereñafe. No a que separe fecha para casarse. Y como la novia estaba allí. Pues porque su hermano, la que erige. También se estaba apoyando. En la hora de Dios. Allí en Fereña. Era la novia. Pero él tenía que ir con un hombre sensato. Él no podía quedarse allí en la iglesia. Porque ahí estaba la novia. Pero se había quedado. Yo no sabía. Hoy día le llamo al dirigente. Y fue la tal, se quedaba allí. Sí, pastor. Acá se ha quedado. Él no podía quedarse allí. Yo no lo mandé a que se quede. Se lo mandé a pintar. Y él tenía que regresar. O a su casa. O a Juan Fane. Donde estaba. Pues en la hora. Que me ven. Y se quedó allí. Y no sé qué era pasado. Desde la noche a la mañana. Con municipalidad separada. Para casarse. Y me lleva la noticia. Tal día me voy a casar, pastor. Y hablé con el alcalde. No sé cuánto. Y ahí ve todos los papeles. Aleluya. ¿Y con quién has hablado tú? ¿Para qué? Pongas fecha. ¿Para qué te cases? ¿Quién es tu pastor? No dice nada. No sé con quién se puso de acuerdo. Para poner fecha del matrimonio. La fecha la pone el pastor. ¿Está escuchando? Esto que viene aquí. Habían hablado. Se han puesto la fecha para casar en la iglesia. Ya se han casado por los civiles. Porque ya tienen la autorización del pastor. ¿Quién me ven? Pero él no tenía la autorización del pastor. Aleluya. No la tenían. No la tenían. Y el pastor le había dicho algo. Tenía que solucionar unos problemas que tenía anteriores. No los había solucionado todavía. Así que él no podía hablar para casarse. Él tenía que solucionar los problemas que tenía. Entonces ya tenía que venir a la iglesia con la familia. Y hablar al pastor si se casó o no. ¿Ya? Y si está de acuerdo la familia. Porque había cosas que no debía de haber. Y es diácono. Aleluya. ¿Quién vive? Ya. Lamentablemente quedó un año disciplinado. ¿Ya? Y ahí la hermana me dice. Pastor. Soñé que él se venía a mi casa a pintar. ¿Ya? Y que yo estaba allí viendo el trabajo. Y él se bajó. Y se puso a mi lado. Y me abrazó. Y yo le arrepentí. Le dije. Usted es diácono. ¿Y por qué hace eso? Yo soy una mujer casada. Arrepiéntasele. Y nuevamente. Me vuelve a abrazar. Y más fuerte. Entonces yo le dije. Que si usted no me suelta. Ahorita le llamo al pastor. Y cuando le dije eso. Lo vi desnudo ya. Ya no estaba con ropa. ¿Quién vive? ¿Usted cree que es un buen sueño eso? Primero. Está teniendo deseos carnales. Le digo. Pues lo que pasa no es que usted va a tener deseos carnales. Ni va a ir a pintar a su casa. Y la está pintando en Fereñafe. Y por ahí vive ella también. Le está mostrando lo que ha pasado. Por deseos carnales. Es que él se casa sin avisar al pastor. ¿Y por qué le avisa al pastor? Porque ella sabía que todavía sus cosas no las había arreglado. Entonces el pastor le va a decir. Tienes que terminar y arreglar tus cosas. ¿A qué no se le impide que se case? No, que me vean. Entonces como ya habían separado la municipalidad. Allí yo lo iba a disciplinar. No lo discipliné. Ya. Esperé que se casen. Porque de todas maneras se van a casar. Ya. Entonces se casaron. Y se les hizo la ceremonia. Ya. ¿Para qué? Para evitar que la hermana también entre disciplina. Entre pecado. Porque si se casan. Y no se les hace la ceremonia. Porque ya está suspendido el otro. El esposo. Entonces no se les puede hacer la ceremonia. Se hace la ceremonia cuando los dos están en comunión. Entonces lo dejé. No lo discipliné en esa hora. Se casaron. Se les hizo la ceremonia. Al siguiente día hablé con ellos. ¿Cómo se habían puesto de acuerdo para ir a la municipalidad? ¿Con quién hablaron? Ninguno de los contestas. ¿Qué me ven? Aleluya. Y eso deja mucho que pensar. Y un diácono. ¿Cómo va a ser eso? Y eso es el sueño que tuvo la hermana. Y le dice. Oiga, usted es diácono. ¿Por qué hace eso? Y peor la abrazan. ¿Ya? Y la hermana dice. Si usted no me suelta. Ahorita le llamo al pastor. Y cuando le dijo. Le llamo al pastor. Lo vio desnudo. Ya no le abrazó. Pero estaba desnudo. ¿Quién me ve? Aleluya. ¿Se da cuenta? Porque Dios saca la luz. Para que nadie diga que se le disciplinó por injusto. ¿No? Aleluya. ¿Quién me ve? Entonces. Eso es lo que ha pasado con el diácono. Víctor Martínez Castillo. Está un año disciplinado. Y no puede usted tener comunión con él. ¿Ya? No va a poder tener comunión con él. Porque te va a hacer pecar. Para casarse. Me hizo pecar a hermanos. Que también los pudo hacer disciplinar. Entonces yo hablé con uno de ellos. Me dijo. Pastor perdóneme. Yo hablaba con él. Y él me dijo. Que usted ya sabía. Por eso que yo lo apoyé. Porque lo han apoyado. Él dijo que usted ya sabía. Y yo le arrepentí. Y le dije. Hermano. Usted no se case por la carne. Usted ore a Dios. De repente esa mujer. Que usted quiere casarse. No es la voluntad de Dios. Y dice que le ha arrepentido. Y le ha dicho. Dígale al pastor. Dígale al pastor. Y no le dijo al pastor nada. Nada, nada, nada. Se casó por casarse. El matrimonio es un desastre. Los hermanos decían. Pastor. Nunca he visto un matrimonio así. Indesordenado. Que me ven. Todo desordenado. Que me ven. Aleluya. Ni la familia. Llegaron. Es privado. Está bien. Pero la familia puede llegar. Y algunos invitados. Que quieren invitar. Pueden invitarlos. Es privado. Privado. Quiere decir que no se adorna la iglesia. No se pone el aviso. Para que los hermanos. Se reúnen. Así como habló él. Los hermanos acá. Se van a casar. Eso no es imprivado. Y van a hacer un letrero. Que digan. Se va a casar. Y les aconseja. Está el diablo. La ceremonia. Y ahí sírvanse pasar a este lugar. De repente. Para tomarse algún refresco. Alguna cosa. Estar ahí. Celebrando el matrimonio. Que me ven. Eso que sea privado. No quiere decir que no puede llevar a su familia. Pero la familia debe estar ahí. Ninguna de las familias estuvo. Había una hermana. Pero afuera en el carro. En un carro sentada. Y la habían visto. Y él ya estaba casándose adentro. Aleluya. Y había uno que no era su familia. Estaba atrás de él. Como si fuera paje. Aleluya. Y miembro de la iglesia también. Ahora se deja engañar. Se deja engañar. Como lo ven. O sea. Con una apariencia. Bien humildito. Qué humildito. Es el diácono. Aleluya. Y canta bien. Y la apariencia se engaña. Humildito. Yo también. Oye. Martínez. Es bien humilde. Pastor humilde. Si usted supiera lo que hace arriba. En la radio. Pone apodado a los hermanos. Se ríen. Como un mundano. Aleluya. Pero cuando yo lo veo. Lo veo bien humildito. Y incluso me tiene miedo a mí. Pero no le tiene miedo a Dios. Y yo siempre digo. No me teman a mí. Temanle a Dios. Que me ven. A su nombre. Si yo no lo voy a salvar. Usted sea sincero con Dios. Ya. Pero a mí no me tenga miedo. Ni se me ponga bien humildito. Y yo creí que era bien humildito. Por eso que. Yo no lo suspendía. Porque habían cosas para suspenderlo. No lo suspendía. Después ya dije. No, no, no. Este es un víbode. Y a los otros me habían dicho. Pastor. A usted se le presenta humilde. Pero si usted lo viera arriba. Me dijo. Aleluya. Le ponía apodos a los hermanos. ¿Qué clase de humilde es eso? ¿Ah? ¿Qué clase de humilde es eso? No se ponía apodos a nadie. ¿Quién me ven? A su nombre. Por ahí a un viejito. No sé qué cosa le decía. ¿Quién salió por ahí? Le pregunta a alguien. Le dijo una cosa. El depravado. No sé qué cosa. Entonces ahí el pastor Gómez estaba escuchando. Oye. ¿A quién le dicen depravado? Ya dijeron. A Julán no ha detado. A un viejito. ¿Y por qué le dicen depravado? Bueno. Así. Así habla. Que me dicen. Aleluya. Entonces Gómez lleva la noticia. Pero esto ha pasado. A Julán no ha detado. Le dicen depravado. Depravado no sé qué cosa. Algo para ha sido así. ¿Ya? Y ahí hubo problemas. Ahí podía haber quedado sin disciplina. Pues no. Oye. Pero cómo puede hablar esa persona así. Si acá se le ve bien humilde. Y cuando me ve a mí. Comienza a temblar. Y comienza a temblar. Y me ve. Aleluya. Aleluya. La conciencia. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Si tu corazón no te reprende confianza. Tenemos para con Dios. Porque mayor es Dios que nuestro corazón. Ahí me tiembla a mí porque a su corazón le está reprendiendo. Aleluya. Y yo siempre le decía. Oye. Tú no me tiembles a mí. No te pongas nervioso cuando me ves. Y se ponía nervioso. Aleluya. Tú te vele a Dios. Le dicen. Y finalmente. No asimiló nada. Que me vean. Esto le digo para que usted sepa. ¿Cómo es la iglesia? Aquí somos hermanos en Cristo Jesús. Y tratemos de llevar bien. Pero si usted se porta mal. Primeramente lo voy a amonestar. Y si usted se aparta. Sigue adelante. No hay problema. Porque no todo es disciplina. Primero se le amonesta. Se le dice que no haga eso. Aleluya. Quejas siempre van a ver. Pero otra cosa es cuando ya pues. Pierde el temor de Dios. La persona que quiera. Fuera de comunión. Yo ya no soy su pastor. Porque ha murmurado de un pastor de esta iglesia. No respeta. Ni a Dios. Ni al pastor que Dios ha puesto. Se llama Medalí Valdera Chapoñán. ¿Ya? Para que usted sepa que esa persona ya no pertenece a esta iglesia. Que puede venir. Si. Si Dios le permite. Porque para que venga es porque Dios le va a permitir. Porque puede venir. Para afuera no se le echa afuera. Si no simplemente queda afuera de comunión. ¿Quién vive? Vean. Sí. Sí. Esta persona ya no pertenece a esta iglesia. Amén. Medalí Valdera Chapoñán. Esta es la que va y le pregunta a la católica. ¿Cómo estás? Aleluya. La católica dice bien. Como sabía que es miembro de esta iglesia. Bien. No te duele nada. No. No te pasa nada. No. Y eso da que pensar que le está haciendo brujería. Le está preguntando si le hace efecto la brujería o no. Así es sencillo. Y luego le pregunta por su esposo. Y tu esposo. ¿Cómo está? Está bien. Allá donde está. Está trabajando. Ese chisme. ¿Qué te interesa a ti? ¿Dónde está el esposo? Respeta al esposo del prójimo. Que me vean. Y ahora viene llorando porque ya se ha enterado que va a ser expulsada. Y es expulsada. Primeramente le expulsó Dios. Yo no puedo hacer nada. 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 Porque Dios ya la mostró. A la católica a través de un ángel. Así como Dios le enseña al apocalipsis al apóstol Juan. Así también Dios utiliza un ángel. Y le dice, mire esa mujer que te habló mal de mi siervo. Mira dónde está. Y si tú no le hablas al pastor lo que te ha dicho esa mujer, tú también te vas a ir allí. O sea, la otra tiene esperanza. Si es que hablaba. ¿Y para qué Dios quiere que hable? Para que esa persona sepa que ya no está pues caminando a la vida eterna. Así es sencillo. ¿Usted quiere conversar con ella? Ya. Es cosa suya. Por eso yo le digo el nombre. Para que usted no se junte. Ahora, Señor. La vida dice, no te juntes con los que no traen la doctrina del Señor Jesucristo. Y la doctrina del Señor Jesucristo no es hablar mal de un pastor. Ni de nadie. Porque no somos jueces. Que me ven. Hasta aquí en la palabra de Dios. Vamos ahora a la doctrina. Ya presentamos al hermano. Lo presenté porque a veces yo me olvido si lo dejo para después. Y no quiero olvidarme. Y pecar contra los hermanos. Y abra su Biblia en el reglamento. Dice comer sangre en el 54. Comer sangre de animal. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ya encontraron. Dice el reglamento. No está permitido a los miembros de la iglesia pentecostal a cosecha. Comer sangre o alimentos hechos de sangre animal. Amén. El ministerio está basado en la Biblia Génesis 9.4. Vamos a ver que dice Génesis 9.4. Pero carne con su vida que es su sangre no comeréis. Amén. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Está escuchando, ¿sí? No es que sangre de animal no comeréis nada más no dices. Si no, también te dice por qué. Pues se medita la palabra de Dios. ¿Ya? La sangre es la vida. Y la sangre, si usted come un animal, debe de sacrificar al animal que bote la sangre a la tierra. ¿Y por qué a la tierra? Porque la tierra va a dar cuenta por la sangre. Desde la sangre de Abel. Que fue la primera sangre. Desde allí la tierra ya está condenada a ser un lago de juego. Entonces, el cristiano que ya conoce la palabra de Dios ya no debe de comer sangre para que no dé cuenta por la sangre. Para que no se queme otras palabras. ¿Qué me ven? ¿Ya? Entonces, el cristiano no debe comer sangre. Porque la sangre es la vida. Es lo que dice allí. Y luego dice en el versículo, aleluya. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. La demandaré. Dios va a demandar la sangre que cae en la tierra. ¿Ya? Esta tierra está envaldecida. Y está escrito que esta tierra va a convertirse en un lago de fuego. Por causa de tanta sangre. Y allí también irán todos los que se pierden eternamente al infierno. O sea, el infierno va a ser el lago de fuego. Ahorita no es el lago de fuego. Ahorita todavía la tierra está normal. Pero está caminando a ser un lago de fuego. Ahorita el infierno está abajo, al centro de la tierra. Pues ella no va a estar en el centro de la tierra. Sino esta tierra va a ser consumida con fuego. Y se convertirá en un lago de fuego. Y ya sufre. ¿Quién vive? Aleluya. Esa es la eternidad para todo el que se pierde. Seguimos. Otro pasaje. Hechos 15, 20. Aquí se reunieron. Los apóstoles. Para hablar sobre ese tema. Aleluya. Hechos 15, 12. Los judíos. A los que les predicaban los apóstoles. Los perturbaban. Y les decían que tenían que guardar la ley. Entonces ellos oraban y el Espíritu Santo les dijo que no pongan carga, más carga que esta. ¿Qué dicen? En el 20. Aleluya. Si no, que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado de sangre. Ahogado de sangre. ¿Qué es un ahogado de sangre? Un animal que se murió pero no botó su sangre. ¿Ya? Ya está muerto. Su sangre ya se coboló. Y usted lo come, ese animal, no debe comerlo porque ahí está la sangre. Usted tiene su animal en el campo, se rodó un animal y se aborcojo. ¿Ya? Después de tres, cuatro horas va a sacrificarlo. Ese animal tampoco se come. Ese es el ahogado. ¿Ya? Usted tiene una gallina y en vez de cortar el cuello para que bote su sangre, le da un golpe y la mató. Pero no botó su sangre. Ese es ahogado de sangre. ¿Ya? El animal para que lo coma un cristiano que quiere ser salvo debe de comer pero que su sangre la haya botado. Que me viva. ¿Está escuchando? ¿Sí? Es lo que dice la palabra. Y hasta ahí nomás porque ¿qué más pues? No comas sangre, no como sangre. A mí antes me gustaban esos panes con sus... Que vienen con su relleno. Era bien rico. Me sigue gustando pero no lo como desde conocí la palabra de Dios. No comas sangre, no como sangre. Punto. Eso es negarse a sí mismo. Niégate a sí mismo y haz lo que yo te digo. ¿Quiere venir en paz de mí? Ya. Ven. Pero niégate a sí mismo y haz lo que yo te digo. Que me ven. Así es el Señor. Entonces uno de esos es la comida. Hay que saber comer. La sangre no se come. ¿Ya? A mí me gustaba esos rellenos. Era bien rico. Me combatí el Evangelio. Leí la palabra de Dios. Y de ahí no más sangre. No más sangre. En la iglesia donde yo fui no me enseñaban así tanto de esas cosas. Acá se le enseña, se le hace ver con ahí reglamento. Pero la otra iglesia no... Si así predicaban pues, pero en esos tiempos no agarraban ese tema. Posiblemente en otro poder lo hacían. Yo no había escuchado. ¿Quién me ven? Porque el pastor donde yo sentía a Cristo era un pastor que te hablaba la palabra de Dios. Pero no te podía hablar la palabra de Dios, toda la palabra. Te habla de unos versículos. ¿Ya? Y ahí llega ese versículo. Ya pues... Ya sabemos que no se debe comer carne. Pero usted debe leer la Biblia, meditarla y hacer lo que la Biblia dice que haga. Y la que la Biblia dice no lo haga, no lo hago. ¿Quién me va? Cuida tu lengua, cuida mi lengua. Porque mi lengua es la que me va a llevar o a la vida eterna o al Seol. Ahora, el camino del entendido es hacia arriba. Es hacia arriba. Para el Ebrado deseo la Baja. Hay que ser entendido. ¿Quién vive? El que guarda su lengua, guarda su alma. Y a su nombre. Hasta aquí nos vamos a poner de pie. Vamos a grasa al Señor. Hoy día vamos a orar y repartir las fichas. Lo que se van a bautizar. Las fichas solamente se van a entregar aquí en la sede nacional. ¿Ya? Porque para que se bautice tiene que venir siquiera una o dos veces a la sede nacional. Si no, no se bautiza. Yo estoy acudiendo allá a tal iglesia. Ya está bien. Pero para que se bautice, se va a bautizar aquí en Chiclayo. Y tiene que estar siquiera un culto de doctrina o dos cultos o todos los cultos de doctrina aquí. Amén. Aleluya. Y a su nombre. El Efraín ya me preguntó, Pastor, acá yo puedo hacer el culto de doctrina. ¿Y qué está hablando el Pastor? Estoy pasando una cuña. Que todos los que se van a bautizar estén aquí. Hoy día. ¿Ya? Entonces, ¿para qué digo todos? Todos es todos. Los que quieran bautizarse, quieren ser salvos. Aleluya. Aquí no se le obliga a nadie. Entonces, ya ni preguntar. Pues si el Pastor está diciendo que debe estar acá. Debe estar acá, pues. Ya me pregunta. ¿Yo voy a hacer doctrina que ahora por los enfermos, Pastor? ¿Y qué está diciendo el Pastor por la radio? Aleluya. Pero, Pastor, usted menciona Olmos. Aleluya. Oye, burro. Está bien. Pero estoy diciendo todos los que quieren bautizarse, incluidos los de Olmos. Porque Olmos está lejos y piensan de repente que como están lejos no pueden venir. No. Si quiere bautizarse, así vive en Olmos. Usted sí viene. Y de Olmos viene. A ver, ¿cuántos hay de Olmos aquí? Levanten la mano. Oye, oye. Si no hay, no se va a bautizar. Espero que el próximo lunes. Si no hay ninguno de Olmos, que yo voy a tal iglesia y me andamos. Y nada. Tienes que venir al culto de doctrina, a la sede nacional. Porque el bautismo se va a realizar en la sede nacional. ¿Quién vive? Aleluya. Y los hermanos que predican, yo no sé cómo predicarán. Aleluya. Dios sabe. Ahora, Señor, yo voy a dar el pago a cada uno. Pero yo como quiero que se salven los que yo voy a bautizar en la iglesia de acá. Deben de venir acá. Porque se va a bautizar en Chiclayo. Y al menos debe de conocer el local donde está la sede nacional. ¿Quién vive? Aleluya. Porque de Olmos siempre se saben venir los hermanos dirigentes. Vienen. Y siempre vienen. Aleluya. Pero los que van a bautizar, no hay ni uno de Olmos. Y de Ferreñafe, ¿cuántos hay? Levanten la mano de Ferreñafe. Los que vienen de Ferreñafe, no hay nada. Manan cancho. La oración que me ven. Vamos ahora, levanten su mano. Comienza así. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te doy, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. De misericordia, tempia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Hora y Santo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, una oración de reconciliación ya. Y los que vienen primera vez, quieren aceptar a Jesús, puede aceptarlo. Para que Jesús entre en su vida y el demonio salga de su cuerpo y Jesús lo liberte y viva una vida en Cristo Jesús para vida eterna. Amén. Levanta su mano para Dios. Si es que quiere, si no quiere, no hay problema. Aleluya. Quien vive. Levanta tu mano para Dios. Oremos. Diga conmigo, Señor mi Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Mi Dios eres tú. Ten misericordia. Ayúdame, Señor. Guárdame, Señor, en el camino de vida eterna. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Señor, y creo en mi corazón que Dios, Padre, te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Graspito Santo. Amén. Amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.